...y que hacen, lo largo, y aquí de la asa lo arribo un poquitito, si mucho, se cobre el lateral de la asa, a la uco, tenemos casi 33 minutos de juego, lo gana de forma clara el clásico, los clásicos del fútbol peruano, universitario de deportes, clásico que disfrutamos a través de las actuellas de Gol Penú, porque somos 24 horas de fútbol, el clásico a través de Gol Penú, porque somos el caray del fútbol, ...y es el sexto clásico de Semana Santa que lo gana la u, de los 9 que han jugado hasta el momento, ...va a sacar casa ...la pelota es larga ...arriba para el salto, Corzo ...cuidado, viene universitario, ahí está el cuadro merengue ...lo van a buscar a Rengifo, le va a quedar a Pauca, Pauca y el cuarto ...que mano que saca Botrón, se hará tiro de esquina viejo ...así es, y otra jugada vertical, ahora, la pelota le queda a Pauca por un rechazo de Araujo, ¿no?, que trata de salvar la situación ...pero es otro ataque vertical, Percy ...y lo más importante que acompaña, ¿no?, porque viene el centro y Pauca viene de atrás, acompañando y el rebote le queda justo, muy buena bajada del tronco ...ahí viene, ahí viene Siocho, entregando la pelota hacia adelante ...el rechazo ...por qué ...sabés que en la charla que tuvimos con Trollio el sábado ¿en la qué? en la charla ...en la charla que tuvimos con Trollio el sábado, nos decía, hay tres jugadores que me gustan mucho y que lo van a ver ustedes en el Clásico ...ajá ...in Manuel Pauca, ...ajá ...Alexi Gómez ...y Quintero ...ajá ...no me lo saquen nunca al Conde, ¿eh? ... ...una pregunta, Conde, ¿quién hizo el fútbol acá en la última? ... ...no, es que tú saltó, no aguanta, no aguanta ...yo estaba parafraseando a Trollio ...está bien, está bien, está bien ...las jugadas que han salido ...ya será salida para Alianza Lima ...ya salió el jugador Figuera, se toma la cabeza aún ese choque que tuvo con Fuentes, pero... ...ya está pleno el jugador de Universitario ...la pelota será... ...para Universitario... ...en Manuel Pauca... ...lo hizo el esférico Pauca, entregándose delante, Siucho... ...abajo, bien, Pablo de Laza... ...que saca la pelota, será lateral... ...hablábamos de las posibilidades del inicio del partido... ...y dentro de lo que decíamos de Universitario, era que... ...la mayor parte del pueblo iba a querer mostrarse al nuevo técnico, ¿no? ...y qué bien que lo está haciendo, ¿no? ...porque fíjate, han entrado... ...y los que han entrado también vienen... ...vienen haciendo un buen partido ...por ejemplo, este... ...ese chico... ...Pauca... ...Obrerito, no... ...los del fútbol han sido otros, ¿no? ...este... este chico... ...chiquitín... ...chule ha entrado bien en su momento... ...o sea, le ha respondido en momentos difíciles... ...ya estamos hablando de los que tienen, digamos... ...no, no los rankeados... ...ahí va con la pelota Alianza... ...que busca descontar el inemarcador... ...Evedo... ...Fuentes... ...ya está... ...para extender la pelota la gente de Alianza Lima... ...el esférico que llega al área... ...el despeje... ...la va a parar ahora... ...Hansel Riojas... ...ya la va a tener ahora... ...Virches al centro... ...lo busca Alianza... ...Casedabó... ...y se queda con la pelota... ...próximo compromiso universitario... ...Conde... ...ante Universidad Técnica de Cajamarca... ...el próximo sábado a las 8 de la noche... ...aquí mismo... ...el estadio monumental... ...próximo compromiso de Alianza... ...Conde Samuel... ...y domingo a las 4 de la tarde... ...en el estadio nacional... ...va a visitar a Deportivo Municipal... ...bueno, este triunfo también... ...va a ser que Universitario... ...prácticamente comience a sumar... ...salga del penúltimo puesto... ...en que se encuentra, ¿no?... ...con 6 puntos... ...cuidado... ...viene Universitario... ...hay falta... ...tiro libre... ...la falta... ...sobre Quinturo... ...y se le complica Alianza... ...porque UTC ya le sacó 4 puntos... ...ya le sacó... ...exacto... ...eso quería llegar, ¿no?... ...suma 9 la Ubers... ...suma 9 la Ubers... ...tiene 6 puntos... ...y lo deja con 5 al último... ...que es Aurichau... ...así es... ...y en primer lugar... ...se mantiene... ...UTC... ...así es... ...19... ...y de local... ...no ha perdido la U... ...hasta aquí... ...y de... ...los empates... ...de un triunfo... ...la última vez que ganó... ...en el Monumental... ...fue el pasado 4 de marzo... ...ante Deportivo Municipal... ...1 a 0... ...con gol de Gerson Vázquez... ...correcto... ...tiro libre... ...le va a pegar... ...Arquivi de Figuera... ...gan el clásico... ...señores... ...el agente universitario... ...3 por 0... ...aquí en el Monumental... ...llegará la orden... ...por el porte de Michael Espinosa... ...melota parada... ...listo Arquivi de Figuera... ...toma distancia... ...le pega... ...el gol... ...se ha ganado... ...1-2 en el cuarto... ...para la U... ...ahora Nescaviches... ...y este es algo nuevo... ...que muestra Figuera... ...no... ...porque... ...se perfiló al revés... ...parecía que le iban a pegar... ...por afuera... ...de la barrera... ...sí... ...le pegó con... ...con la... ...ya va a Bultrón... ...que es la primera vez... ...que juega un clásico... ...aquí...